Bienvenidos al episodio número 14 del Tablero Político. Estamos hoy Roberto Jun. Rubén Guía por aquí. César Pérez Guevara. César, ¿cuáles son las jugadas previas que vamos a hablar hoy? Vamos a verlas. Ok. Acaba de hacerse público el informe de la oficial, la alta comisionado o comisionada. Ahí se dice alto comisionado o alta comisionada. O puede ser comisionades. O comisionades. Wow, no vamos a comenzar con el lenguaje ese raro. Bueno, el del lenguaje ese, porque el lenguaje marciano. El hecho es que a pesar de que lo estamos diciendo un poquito en broma, la situación de la violación de los derechos humanos es muy, pero muy grave en Venezuela. ¿Qué otro tema hay sobre el tablero? El otro tema sobre el tablero es, hoy estamos grabando porque es 4 de julio. 4 de julio. Hoy es Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y mañana es el Día de Independencia Patrio Venezolano. Y bueno, vamos a hacer unas consideraciones porque a veces creo, y César es el que nos va a dar unas luces un poco más detalladas, de que ha habido una perversión, más allá de estos, incluso estos 20 años, de cuál es el verdadero, no solamente el alcance, sino los antecedentes del 5 de julio. No, yo diría que en los primeros años de la República lo que hubo fue una omisión. Y en los últimos 20 años ha existido una perversión total de lo que pasó ese día realmente. Claro. ¿Y qué otro tema vamos a hablar? Yo creo que eso, el tema del 5 de julio es un tema que debemos tocar con bastante amplitud en este podcast. Y bueno, el tema Bachelet, que es lo primero que está, antes de empezar a lo que de verdad quisiéramos hablar de cosas interesantes. Bueno, el tema Bachelet, el interés es, digamos, variopinto por varias razones. Uno, porque ella se ha vendido en la región, incluso su lucha política, como un agente de la izquierda. Sí, muy surda. Totalmente. Tan es así que eso como que daba alguna, no garantía, pero como un respiro mucho más tranquilo para el régimen dictatorial venezolano. Y bueno, salió un informe que no lo hemos leído con el detenimiento que merece, pero básicamente es más que evidente que vio, y no pudo negar, las abiertas violaciones de derechos humanos. Claro, pues es que acaba de salir, pero son cosas que están allí. O sea, de pronto un señor que lo tienen bajo custodia, vean la manera en la cual lo asesinan, porque no hay de otra, y a un muchacho que fue a protestar por un servicio público básico, pues le sacan los ojos, 70 y pico perdigones en la cara, ¿no? 52. No, 52 perdigones en la cara, o sea. Sea uno, sea 70, sea 100. O sea, imagínate lo que es la prestación de servicios públicos. ¿Se acuerdan cuando estudiaron derechos... Contencios administrativos. Contencios administrativos de reclamación por mala prestación de servicios públicos. No, tú no le puedes reclamar al Estado porque te matan. Claro, claro, o sea, imagínate... Esa es otra cosa. O sea, si el sistema de justicia funcionara, hiciera su trabajo, bueno, la gente evidentemente no tendría por qué recurrir a las calles. Y además, esto no es, digamos, exclusivo de este caso, de este muchacho en el Estado Táchira. Vean que es un tema recurrente, sistemático, y es una conducta que va dirigida a reprimir selectivamente y de forma cruel y abismal para que precisamente la gente deje de protestar. Esto no es un caso aislado. Esto es un tema sistemático que responde a crímenes de lesa humanidad. Y los invitamos a ver en nuestro canal el video del profesor Fernando Fernández sobre los crímenes de lesa humanidad, que está muy bueno, y el genocidio sobre todo. Bueno, existe, y más provoca, hacer un challenge, un reto. Dime un solo servicio público en Venezuela que funcione. ¡Wow! No, pero es que la pone complicada, porque yo no creo que nadie vaya a ganar. O sea, ¿qué funciona en este país? Ahorita que estamos haciendo estas reflexiones, me vino a la memoria una reclamación, sugerencia, acotación que nos hizo un buen amigo nuestro, que es abogado, su nombre es Francisco, que dice que, bueno, pero ustedes lo que hacen aquí es criticar, 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 y no ofrecemos salidas. Yo creo que deberíamos, de verdad, porque yo considero que el simple hecho de abiertamente reclamar algunas cosas y cuál es el fundamento de esas violaciones, sí, vamos a continuación de cada una de las reflexiones generales, decir cuáles son nuestras propuestas de arreglarlo. O sea, que no te vas a poner como en el Twitter, ¿y tú qué propones? Claro, porque es que eso es una falacia también. Yo qué propongo, simplemente... Claro, pero tú no puedes criticar sin proponer. ¿Pero tú qué propones? No, yo qué propongo, yo lo único que propongo es... Yo propongo criticar. No, no, pero es que más allá de la crítica, muchas de las cosas se solucionan, primero, dándole una lectura al derecho como debe ser, y más aún el derecho constitucional. ¿Cuál es? El de la sujeción del Estado, del poder, y principalmente el ejecutivo, a la Constitución. Porque otra cosa, a pesar de que no lo mencionamos, salió otra ley constituyente de un impuesto loco que inventaron, ¿no? Los impuestos son robo. Los impuestos son robo. No, más allá de robo, son esclavitud. Porque su antecedente más que el robo es la prestación que tú le debías al soberano en esa época. Yo sé que hay un montón de gente que se va a poner brava conmigo porque sé quiénes ven estos podcasts, pero aquellos que nos estén observando, claro, la perspectiva de Rubén y de Roberto es que los impuestos son un robo, pero en los países en los cuales se encuentra el Estado de Derecho, evidentemente tienen otra visión. No, son robitos. No, no, no. Ustedes recuerden en qué se sustenta el Estado liberal en su momento. De eso podemos hablar en un programa nada más específico, pero a lo mejor la gente se lleva con la perspectiva. No critiques nada más. Di una propuesta. Mi propuesta es... Tú que propones, Vale. Tú que me pones, Roberto. Yo que propongo. Uno, entender de una buena vez, porque así fue la historia constitucional, no de Venezuela, sino del mundo, de que es el Estado el que está obligado. Es el poder ejecutivo el que más está obligado de todos los poderes. Sí, bueno. ¿Y cuál es el mandato? El mandato lo da la ley, y la ley no la emite todo el mundo. O sea, ¿cómo es eso que ahorita un superintendente crea una ley? Y que un diputado... No un diputado, no. Porque los diputados, ni siquiera ellos solitos, pero un diputado, a lo que actuando en función legislativa, crean las leyes que son definitivas, son los mandatos a los cuales debe someterse el Estado. Principalmente el Estado. Otra cosa. A mí lo que también me da risa, aparte de todo el parapeto que hicieron de la ley, es que son como 236 mil euros. O un equivalente en Bolívar. ¿Cuánto dura el equivalente en Bolívar? ¿Media hora? Con la inflación que tenemos. Bueno, pero... Va a ser cuatro euros. ¿Qué propongo...? No, ¿sá que lo propongo yo? Que sean Petros. No, ¿qué propongo yo? Mira, pues... Amigos de Petro. Es un hecho que el Estado liberal, en gran medida, se sustentó gracias a las contribuciones que podían dar los ciudadanos, que lo conformaban. Y claro, evidentemente, el nombre tiene esta carga fuerte, como dice Javier Milei, ¿no? Esto del impuesto, porque evidentemente no es algo voluntario, sino que es coactivo. Pero, mira, con una concepción tributaria sana, que no sea confiscatoria, que no pretenda ir en contra de lo que es el enriquecimiento de las personas, no este impuesto que pretende como castigar a los exitosos y aplaudir a los que no lo son. ¿A los vagos? No, en lo absoluto. Yo creo que una concepción tributaria, que más bien sea progresiva, de alguna manera, no tiene por qué ser o no tiene nada de malo. ¿Por qué progresiva y no regresiva? Tengo un trabajo, está publicado en la página web de nosotros. En la página web www.culturasuridica.org. De todos modos, acerca de los impuestos, esto nos podemos pelear en otro podcast exclusivamente. Vamos a cerrar para los impuestos. Bueno, que yo considero que los impuestos siguen siendo parte de una violación de los derechos humanos de los venezolanos. Y bueno, no sé si estará en el informe de la bachelet, pero fíjense una cosa. Ya sabemos que son sistemáticos. La conducta es sistemática, es una conducta que va a crímenes en lesa humanidad. Yo propongo, nos fuimos para los impuestos, pero yo propongo el tema, ¿cuál es la solución? Recordar la sentencia del Caracaso. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que no tiene dos días, tiene más de 20 años. Bueno, ya vamos a cerrar el tema de los impuestos. En serio, si ustedes quieren que nos peleemos acerca de los impuestos, yo me peleé con este par de gandules que están aquí conmigo, porque evidentemente lo hacemos. Vamos a traer a alguien. No, no, no sigamos con los impuestos porque se nos va a consumir el tiempo aquí. Volvamos al informe y su contexto. Resulta que inicia el informe con una introducción, luego habla de los derechos sociales, porque incluso, porque deje lo interesante aquí, independientemente de la posición de los derechos sociales, pero que venga de la oficina del alto comisionado o comisionada o comisionades comisionades de los derechos humanos de la oficina de la nación. El lenguaje de tarado. Bueno, pero más allá de eso, una persona que se conoce en el foro político y regional y ahora mundial por su inclinación hacia la izquierda, inicia esa valoración de las violaciones a los derechos a la salud, a la alimentación, es decir, los sociales, que son aquellos que digamos que pudieran haber sido los que mejor catalogados pudieran resultar la situación en Venezuela y por supuesto dice que es muy, pero muy, pero muy grave. Luego pasa a una sección que es la relativa a los derechos individuales, las libertades individuales y las políticas. Hay presos de conciencia y lo reconoce, o sea, abiertamente señala el informe. También está la parte de la libertad de expresión, los presos políticos. Y luego, al final, concluye con unas recomendaciones muy interesantes porque son prácticamente y expresamente un numeral, no me acuerdo cuál de ellos de las recomendaciones era que se elimine el FAES porque a pesar de que hay otros órganos, entes, como queramos llamarlo, que todo funciona muy mal y violan los derechos humanos, este, desde sus inicios ha sido de choque. Lo que pasa es que yo me río un poco porque no es que el FAES funciona mal, el FAES funciona bien para los que lo crean. Ah, bueno. Claro, claro. Funciona estupendo, excelente, pero evidentemente para un fin funesto. Totalmente. Pero funciona muy bien para ese fin. Recuérdense que eso viene de la cosa esta que llamaron Operación de Liberación del Pueblo, OLP. Ah, bueno, los OLP. Pero es que es una cosa dantesca, se ponían unas máscaras de calavera en la cara para ir a matar muchachos, evidentemente, bueno, podemos presumir que muchos eran delincuentes, pero es que la forma es guau. Claro, es que inclusive la Corte Interamericana y la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos ha señalado en reiteradas sentencias, reiteradas opiniones consultivas, que cuando se producen muchas bajas en, digamos, en contexto de choque contra la delincuencia, por lo general no es que hay violaciones, es que hay ejecuciones extrajudiciales. Claro, violaciones. Miren, yo creo que es una opinión que podemos dar. Esto de la izquierda y la derecha lamentablemente va a tener mucha tela que cortar en el mundo, por lo menos en esta parte, por un buen rato. Lo que no puede ser tolerado es que personas tapándose con una bandera de izquierda o de derecha, entonces estén protegiendo a violadores de derechos humanos nada más porque comulgan con el mismo lado de la mesa que ellos. Y lo triste sería del caso de la Bachelet que más o menos trató de medio maquillarla. Sí, pero que como lo maquilla. Claro. Voy a hacerle una salvedad que no es que esté de acuerdo con eso, es que la Organización de Naciones Unidas es una organización conciliadora. Está diseñada y pensada y su objetivo es prevenir conflictos bélicos a nivel mundial. Lo que está diciendo es que no sirve para nada básicamente. Exactamente. Y que está lleno de comunistas. Un saludo a la bandera. Y que está lleno de comunistas. Pero más allá de eso, este, wow, bien triste su participación de tratar de medio lavarle la carita a Maduro y compañía porque, bueno, recordemos que la dictadura de Augusto Pinochet mató a su papá, torturó a ella, entonces, bueno, yo creo que... Yo sí te voy a decir una cosa, o sea, yo no voy a aventurarme porque no he leído el informe que tenemos que confesar cuando estamos grabando acaba de salir el informe. Luego, por las ocupaciones del día, a mí por lo menos no me ha dado tiempo de leer el informe. No me voy a aventurar a decir que ella le está lavando la cara, por lo menos en el informe. No, no lo ha hecho. En las actuaciones políticas. En la visita. En la manera incluso como se dio la visita, sí. Mira, Rubén, porque queremos pasar al punto del 5 de julio. Vamos a hacer una segunda parte, nos quedan 10 minuticos para hablar aquí de terminar con el informe. Pero, perdón, del informe, rápido, mencionaste las opiniones consultivas en el marco del sistema interamericano. Resulta que el Estado colombiano presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva relativa al destino o cuál sería el proceder en aquellos casos de otros estados o de los estados de la organización que denuncian el sistema, es decir, la Convención Americana. ¿Tú estás diciendo Venezuela? No, Venezuela dice que es Venezuela porque abiertamente dice que está denunciado. ¿Tú estás diciendo que Venezuela denunció el tratado? Incluso están pidiendo opiniones aquellos que nos están viendo que tengan trabajo sobre eso perfectamente pueden entrar en la página de la Corte Interamericana a Derechos Humanos y está una suerte de convocatoria abierta a universidades, estudiosos, grupos no gubernamentales que hayan desarrollado este tema para que también una suerte de amicus curiae aporten sus opiniones sobre, no necesariamente tienen que ser venezolanos, puede ser en abstracto lo que es el derecho de los derechos humanos. Roberto, ¿qué es un amicus curiae? Es literalmente el amigo de la Corte, es decir, aquellas personas que pueden coadyuvar con la Corte en aquellas opiniones jurídicas para que tomen la decisión sobre un punto determinado. Gracias. Ok. ¿Perdón, ¿por qué? ¿No te lo dieron en la universidad? No. Bueno, no hablemos... Nociones jurídicas por Roberto Juncavalier. Menos mal que nociones jurídicas porque me estaban metiendo otra cosa y lo que yo leo no sirve para nada. Yo creo que es sensible, vaya. Soy sensible. Esperen la sección Información inútil con Roberto Junca. Pero a mí me gusta leer cosas interesantes. Tú sabes que eso es nada más para que la gente... Es una estrategia de marketing. Ok. Pero sabes que yo he utilizado esa información que pudiera parecer inútil en algún momento específico. Claro que no es inútil. No pasan dos, tres días y ahí viene, ¿viste? Como solucionamos esto leyendo algo que era de 1430. Y volviendo a 1430 o no 1430. Vamos a avanzar un poquito a esa fecha pero vamos a retroceder un poquito. 1800... Ya, pero eso es construido lógicamente extraño. No, lo que pasa es que... Eso no es un reto de para adelante y para atrás. No, lo que pasa es que quería utilizar esa estrategia de ubicarnos en el tiempo porque estamos hoy, 4 de julio del 2019 y nos estamos esperando para mañana la celebración, no sé de qué, pero el hecho es que se cumple un aniversario de una fecha muy especial para Venezuela que es el 5 de julio de 1811 porque tiende a mezclarse el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811 al 1810 dicen que es la firma del acta de independencia y no, no es así. Y como yo no quiero invadir áreas en las cuales no he estudiado con la profundidad yo creo que César debería... Vamos a hacer una pequeña pausa y César nos habla. Y viene César, ¿verdad? Exactamente, nos habla de eso. Volvimos. 5 de julio 1811 Hay que hablar del 5 de julio de 1811 primero hay que hacer las salvedades de lo que es la confusión histórica que existe en Venezuela total, ¿no? ¿Cómo tú le explicas a unos muchachos ni siquiera del liceo de la universidad que nos ha tocado varias veces que el 19 de abril del año 1810 y el 5 de julio del año 1811 son fechas eminentemente civiles en las cuales Simón Bolívar no tiene absolutamente nada que ver con preponderancia. ¿Y los militares? Nada que ver. Ok. Y de pronto las otras fechas que los hacen celebrar por lo menos el 24 de junio del año 1821 allí es otra cosa es una fecha bélica en la cual el ejército colombiano conformado en su gran mayoría por gente nacida en la Capitanía General de Venezuela quita el poder español de la corona española de esta parte del mundo por lo menos en la Capitanía General de Venezuela. Es una cosa rarísima, ¿no? Pensar todo esto entender que fue Colombia pero ese no es el caso ese no es el punto de eso hablaremos en otra fecha. 5 de julio Otra cosa que hay que entender que también esa guerra fue una guerra civil en buena parte. Eso lo dice Lorena Villanilla en el cesarismo democrático y creo que es una gran tesis pero hay que recordar algo yo siempre lo explico recuerden que Napoleón Bonaparte había invadido la península ibérica en general había hecho que Fernando VII abdicara en nombre de su padre Carlos IV de nuevo que Carlos IV abdicara en nombre de Napoleón y Napoleón abdica en nombre de su hermano José Bonaparte al cual van a llamar José I de España alias Pepe Botella no solamente porque parece que le encantaba echarse unos tragos sino que también de las primeras medidas liberales que toma José Bonaparte es quitarle unos impuestos al trago entonces se puede imaginar que los españoles dicen bueno este tipo es chéverísimo otra vez con los impuestos tremenda decisión además ¿qué pasa? bueno Juan Germán Rocio el gran olvidado de la historia venezolana cuyos restos se están pudriendo en Cúcuta el padre que yo considero que es el padre republicano en la primera república venezolana en general de Venezuela en estos días existió una conversación súper sabrosa acerca de que Venezuela nada más había tenido una sola república son cosas que se pueden debatir posteriormente pero este hombre Juan Germán Rocio el gran jurista venezolano de ese entonces que lo tengo que decir de nuevo no era mantuano era mestizo ya hay que hacer esa salvedad él dice bueno mira pero si la bula cuetera de los reyes que había hecho el papa Alejandro VI Alejandro Borges establecía que el dominio sobre estos territorios no se podía de ninguna manera derogar por acto de fuerza y Napoleón Bonaparte evidentemente estaba haciendo un acto de fuerza entonces la soberanía que venía de Dios al monarca volvía nuevamente a Dios pero de esta manera se repartía directamente de la fuente divina al pueblo y el pueblo constituía una junta y el pueblo salvaguardaba en la junta la soberanía que tenían que darle nuevamente al monarca este ejercicio teórico es lo que va a pasar el 19 de abril del año 1810 si Fernando VII el rey español está preso entonces le hacemos una junta conservadora de los derechos de Fernando VII para darle el poder a Fernando VII como lo llamaban el deseado una vez que salga de prisión y esto es lo que pasa el 19 de abril del año 1810 no hay declaración de independencia no hay fin nada de eso decíamos somos españoles estamos muy felices de ser españoles nos invadieron los franceses agarramos el poder hasta dárselo a Fernando VII cuando vuelva claro había gente había gente que sí quería hacer la independencia pero querían esperar un poquito o ver cómo hacían las cosas Rocio siempre habló de estas cosas pero Rocio lo que no quería era una guerra fratricida en la cual se mataran hermanos con hermanos y detuviera todo ese es el pensamiento civil de Rocio no el pensamiento evidentemente de los militares ni de un joven llamado Simón Bolívar que por aquella época decía que había que matar a todos los españoles ya lo decía por ahí Bolívar en esa época y el mismo Miranda decía que era un muchacho de ideas peligrosas bueno y que tenía una serie bien culebrera en Netflix antes de hablar de la serie es una barbaridad claro entonces recuerden viene para acá Francisco de Miranda traído por Simón Bolívar los que dicen que eran amigos Francisco de Miranda nació en el año 1750 ya cuando viene para acá tenía 60 años y la esperanza de vida de la época eran 50 imagínense más o menos la perspectiva de Miranda Bolívar era un chamo de 20 y tantos años en fin eso es lo que pasa y al final para hacerle cuento corto el 5 de julio del año 1811 se declara la independencia sin embargo provincias como Maracaibo Coro y Guayana no están de acuerdo con la independencia son 7 las provincias que declaran la independencia y por lo tanto es lo correcto que nuestro pabellón nacional tenga 7 estrellas porque fueron 7 las provincias que hicieron la independencia un acto meramente civil y por qué ustedes me dirán a mí bueno esta gente que estaba diciendo el año anterior en abril que vamos a guardar el poder la soberanía para el rey porque de pronto un año después no lo hacían bueno resulta que Fernando VII en todo este tiempo le pidieron a Napoleón buena parte que le diera una hermana para casarse con ella para ser más amigos o que lo adoptara entonces ya Fernando VII llamado el deseado en ese entonces ya no se llamaba el deseado y es considerado por todos los historiadores españoles serios el peor monarca de la historia de España bueno Fernando VII ya no era legítimo para ser rey por lo tanto allí viene la soberanía nuevamente en el pueblo en la junta y es por lo que se hace una asamblea constituyente y es por ello que se considera que la junta tiene el poder como tal para poder tomar esta clase de decisiones constituyentes y constitucionales entonces el 5 de julio del año 1811 se dicta la independencia de Venezuela y al ser un acto meramente civil como ustedes han visto yo no le he dicho ni vuelvan caras ni este españoles y canarias contar con la muerte cuando se da inocente no le he hecho nada de eso es un acto meramente intelectual a través del cual se transforma y crea la primera república de Venezuela es importante mañana irremediablemente libre somos irremediablemente libres y todo esto fue gracias a grandes hombres civiles como Juan Germán Rocio el caso de Ustaris el caso de Gabriel de Ponte es un acto meramente civil Miguel José Sanz todos estos prohombres venezolanos lamentablemente seguramente mañana dirán otro discurso chauvinista alabdeando a Simón Bolívar o a cuanto militar con desenreinó la espada menos a Paz la serie Bolívar ya va mencionaste a Paz para abrir también un pequeño paréntesis ahí hace par de semanas unas cuantas semanas era aniversario del natalicio de Paz creo que fue no Paz nació el 13 de junio bueno hace par de semanas y entonces corrían por las redes que yo no sé quién escribió que bueno que están olvidando a Paz etcétera etcétera cuando Paz era este bueno si uno de los militares más importantes de Venezuela pero entonces decían y por qué no se llamaba la gran Venezuela en vez de la gran Colombia entonces yo decía señores que es que en ese momento no existía la Colombia que hoy existe exactamente entonces además colombianos éramos todos más bien lo que me decía es que después queda vamos a hablarlo vamos a hablarlo después Cristóbal Colón porque eso es que se llama la gran Colombia porque Cristóbal Colón Cristóbal Colón era como un astronauta claro pero la cuestión está en que recuerden que la historiografía hace cosas nunca se llamó gran Colombia en una reunión precisamente un seminario que hemos tenido hace poco entre historiadores colombianos venezolanos hemos echado el chiste incluso bueno a lo mejor a Bolívar le habría encantado el nombre a lo mejor Bolívar estuviera vivo ahorita y dijera bueno me encanta vamos a ponerle una gran Colombia en vez de Colombia porque a Bolívar le gustaban las cosas dantescas y se le ocurrió también por haberse inspirado en la idea de la colombeya hay unos que pudieran decir que le robó la idea no no porque la colombeya de dónde viene no es que ese es el problema Colombia es un nombre que ya venía o sea Miranda Miranda puede ser puede ser reputa uno que es el primero que lo dice aquí pero no es el que lo inventa Colombia el concepto de estas tierras libres bajo el nombre de Colombia gracias a Colombia que fue su descubridor ya era una idea que existía en la Europa de la época y aquí también entonces es bastante interesante pensarlo tampoco es el autor intelectual de la idea de la independencia había un monje que lamentablemente ahorita no recuerdo el nombre de Fray Viscardo exactamente la carta a los americanos Fray Viscardo exactamente no bueno nunca hubo Gran Colombia el nombre de la república es Colombia Bolívar en alguna carta la llamará Colombia la Grande porque en ese entonces lo que hoy en día conocemos como Colombia se llama el virreinato de la nueva Granada y de hecho hay colombianos que dicen bueno esos neogranadinos lo inventaron ustedes porque esto era Cundinamarca o sea vamos son cosas complicadas que no se pueden explicar así entonces era Venezuela es absurdo o sea realmente no se le puso el nombre en ninguna de las partes Colombia como dice el historiador Carrera Damas o sea nunca ninguna revolución nunca ningún conjunto de hombres al liberar o al quedarse con el territorio de unas tierras dejó de anexarlas a sus propios estados nacionales y creó algo o sea como dice Carrera Damas y lo cito de nuevo Colombia fue inventada por los venezolanos y ese fue el gran problema en el siglo XX en el siglo XX siglo XIX también cuando de pronto agarran entonces los neogranadinos quieren agarrarse el nombre para ellos entonces es un problema ¿cómo que ustedes van a decir Colombia si lo inventamos nosotros? Te voy a detener allí César porque a lo mejor nos estamos desviando y queríamos hablar del 5 de julio hace no me acuerdo ya exactamente si fueron dos o tres años tuvimos la oportunidad de leer el acta de independencia hasta 4, 5, 10 veces porque estábamos haciendo un trabajo que no sé si estaba publicado en la página el manifiesto está publicado en la página en la página web de nosotros otra vez www.culturajuridica.org hay trabajos de César ponen en el buscador 5 de julio y salen porque está un manifiesto yo creo que también hay un también hay un video en el canal de YouTube y en la página web de César que habla sobre historia práctica de Venezuela es bastante extenso como para para desmenuzar la historia y decir y determinar si somos o no unos falseadores de la historia bueno esos trabajos de César yo no voy a falsear la historia porque no es mi área de investigación pero si es importante que sea cual sea su opinión miren tómense el tiempo más que la molestia el interés genuino de leerse y dedicarle internamente la lectura de la acta de independencia usted tiene una compañía usted no puede entender la compañía si no lee el acta constitutivo de la compañía usted tiene unas raíces familiares y le gustaría saber de dónde vienen sus papás sus abuelos sus tatarabuelos etcétera no podemos entender lo que somos sin leer nuestra acta de nacimiento el 5 de julio se firmó el acta de nacimiento de Venezuela no fue el 19 de abril del año anterior entonces le recomendamos por supuesto usted va a ser libre de poder dar la interpretación que usted quiera por supuesto hay que tratar de ubicarla en el contexto histórico en que nos hallábamos en esa época y vea si se mantienen vigentes los hechos en los cuales uno debe mostrarse resistente a la opresión resistente a la a la tiranía a la tiranía porque no deja de ser más resistencia a la tiranía César por supuesto esta esta sección es más afín a tu a tu investigación ¿qué recomendaciones le das tú a los a los visitantes de nuestra página quienes nos van a leer quienes van a de alguna manera compartir sus espero que así hagan sus experiencias en cuanto a Venezuela hoy en día reúne las mismas condiciones que en 1811 como para declarar no solamente como país sino internamente libres a la opresión el principal redactor del acta de la independencia fue Juan Germán Rocio el principal redactor de la constitución del año 11 fue Juan Germán Rocio Rocio escribió en el año 1817 en su gran libro el triunfo de la libertad sobre el depotismo depender de la voluntad de un solo hombre es esclavitud independientemente del tiempo en que nos consigamos en la historia el mismo Rocio dice que lamentablemente estos señores tiranos siempre van a permanecer en el poder gracias al apoyo de sus secuaces los secuaces se deben a ellos y a pesar de que también pasa necesidad con el pueblo llano el poder tener acceso a ciertos beneficios les parece bien y los tiranos también necesitan a los secuaces porque si ellos no los tienen ellos no pueden permanecer en el poder este pensamiento se los quiero dejar para que ustedes lo mediten lo analicen y vean si puede ser aplicable en efecto a cualquier época de la nación la historia no es que se repita eso es mentira eso es un bulo burdo vulgar que dijo alguien para quedar bien en un programa de televisión probablemente aunque lo ha dicho lo ha dicho un estudioso en el siglo XX ahora mismo se me va el nombre era un español que fue criado en Estados Unidos la historia da lecciones la historia es un manual de lecciones tú las lees si tú sabes que allí dice 2 más 2 es 4 y tú pretendes que sea 10 entonces tú no vas a sumar 2 más 2 tú vas a buscar 5 más 5 y es 10 si revisamos la historia y vemos en qué nos equivocamos y no lo volvemos a hacer les aseguro que tendremos un país diferente pero para eso tenemos que leer y para eso tenemos que ser un pueblo oculto es el único consejo o recomendación que creo que se puede dar en estos momentos tan difíciles ¿y tú crees César que con la serie de Netflix sobre Simón Bolívar quedan lecciones valiosas quedan voy a decirlo la serie de Netflix sobre Bolívar es una porquería es un bulo absurdo es un chiste es una tontería son un montón de personas que utilizan lugares comunes junto con unos cuantos yo diría renacuajos de algunas instituciones colombianas porque entiendo que fue hecho en Colombia y se pretende seguir rindiendo culto nuevamente al gran héroe al gendarme necesario lo cual es una tontería y esto no quiere decir que mi hablar sea antibolivariano no o sea yo no tengo absolutamente nada en contra de la figura de Bolívar pero tiene que ser entendido en su justa dimensión no se le pueden poner méritos a Bolívar que no tenga de mismo modo que tampoco estoy de acuerdo con que se les quiten los que tiene por lo menos el implementar Colombia como unidad es una cosa maravillosa pero esto de estar poniendo a Bolívar relevancia en sucesos en los cuales no tenía relevancia esto de poner a Bolívar nuevamente como el dios griego Bolívar alto por Dios hasta cuando llega la burla mis alumnos de la universidad me dijeron profesor usted la vio entonces yo agarro voy pongo Netflix pongo el primer capítulo y en el primer capítulo no solamente que Bolívar es personificado por el hombre más diferente a él por Luis Jerónimo Abreu imagínense Bolívar era un hombre extremadamente pequeño y delgado y decía que tenía manos tan delicadas como de mujer y ponen a este varonazo que es Luis Jerónimo Abreu un tipo alto y papeado y cuando veo el que hace papel de Paez es más pequeño que el que hace papel de Bolívar lo cual es una locura como el centauro de los llanos va a ser más pequeño que Bolívar y eso no es casualidad eso responde a bueno a poner a agradecerlo claro yo lo que sí es que vi bueno yo pensé que estaba viendo Mariala del Barrio en el año 1800 entre los 1790 y 1800 hay algo yo me confieso era un culebrón yo pensé que en cualquier momento podía salir Betty la fea no yo recuerdo el gran poema el bello poema de Andrés Eloy Blanco que se llama Epístola a una desconocida en la cual al final del poema que es una maravilla ahora lo lean ustedes alguna vez él dice y más que bella suponerla alta que ser alta es ser estrella yo me imagino que aquellos que ven a Bolívar tienen que ver necesariamente alto bien parecido simpático para ellos poder sentirse feliz con la figura de Bolívar y no con el hombre pequeño con todos los méritos y con todos los efectos que tuvo me refiero a pequeño en tamaño porque entiendo que hay personas que consideran que las acciones de un hombre son aquellas que lo hacen grande o pequeño pero me estoy refiriendo de esta manera bueno mira yo no he visto Netflix tengo mucho temor en meterme a ver series porque me han dicho que todas son buenísimas entonces en qué tiempo duerme no todas son buenísimas pero yo si me he quedado con alguna serie que te digo de verdad que no puedo dormir yo tengo miedo de quedarme ahí me prenda y después pasen días y no saben dónde estoy y estoy viendo una película y me quedé allí porque me preocupa eso estamos haciendo una propaganda de Netflix por cierto bueno Netflix bueno en definitiva alguien le metió plata al podcast mira en definitiva yo creo que mira sin entrar en que Venezuela es nuestra madre y unas cosas que son así a pesar de de los momentos tan complejos que tenemos le deseo feliz cumpleaños a Venezuela le deseo un año que inicia otra vez luego de mañana pasado mañana en la cual como lo hizo otra hora ahora pueda nuevamente recuperar su institucionalidad su justicia que puede recuperar este aquel resplandor que una vez tuvo creo que nuestra labor es levantar a lo mejor ese esa inquietud a quienes nos escuchan a quienes nos oyen a quienes nos escriben los invitamos a que sigan bajando sigan enviando comentarios sigan proponiendo temas porque muchos de estos temas a veces nos reunimos nos los envían en privado háganlo en público para que más personas puedan opinar y bueno que queda como mensaje y reflexión final bueno como reflexión final yo invito a todos que se sientan venezolanos porque hay mucha gente que vino a este país que no son nacionales por haber nacido aquí y se sienten venezolanos también que se paren mañana en la calle en su casa en el balcón en el patio donde estén y piensen si son libres piensen que es la libertad piensen si Venezuela es independiente y no lo piensen de una forma simplemente chauvinista y patriotera sino que bueno intenten no sé disponer de sus bienes disponer de su dinero disponer de su tiempo disponer de su vida y que me comenten a qué conclusión llegaron yo la conclusión mía la reflejo todo el tiempo en mis redes sociales la reflejo todo el tiempo en este podcast en los videos que tengo pero y tú ¿qué propones? ¿yo qué propongo? bueno yo propongo cosas que no puedo decir en este podcast no vale mentira este bueno básicamente que la gente tenga desarrolle lo que se llama la conciencia crítica porque sin eso no vamos a construir lo que es la ciudadanía me molesta mucho ver a veces gente que dice de forma impetuosa mira ¿quién se atreve ustedes que ni siquiera tienen cuatro seguidores a decirle que tiene que hacer Guaidó? digan lo que les dé la gana porque esa es la libertad y sean responsables de lo que dice también yo por la misma espontaneidad con la que siempre hacemos estas cosas me he tomado el atrevimiento de agarrar mi teléfono móvil ¿no? y lo he hecho porque Roberto decía algo que me llamaba mucho la atención él hablaba acerca de Venezuela pero ¿qué es Venezuela? ¿dónde está Venezuela? un estado sabemos que uno de sus constituyentes es el territorio pero ¿una nación dónde está? Venezuela tiene y sufre en lo que pasa en todas las tiranías ya lo decía Rocio en el triunfo de la libertad sobre el depotismo una de las causas principales de una tiranía es la diáspora de los ciudadanos lo dice Rocio hace más de 200 años Venezuela actualmente está viviendo una diáspora espantosa y Rocio tiene unas palabras bellísimas para expresar esto y es tan venezolano que esto que él dijo en el año 1817 es que lo repite cada uno de los que se van de estas tierras de los inmigrantes y lo voy a leer brevemente para que vean que hace 200 años alguien compartía sus preocupaciones por el solo hecho de nacer nosotros no podemos reconocer otra patria que el mundo entero destinado para el nacimiento y habitación de todos por varias y multiplicadas que sean las divisiones de esta patria común por diferentes que sean sus cultos sus costumbres sus usos y gobiernos nosotros no debemos considerar más que una sola familia una sola república en la superficie de este globo cualesquiera que sean los estatutos con que el hombre ha querido marcar el repartimiento de la tierra y diversificar las porciones respectivas de sus nombres ha quedado ilesa las relaciones naturales que los unen entre sí como descendientes de un padre en común hay una serie de sinvergüenzas y alcahuetes que han pretendido decir que aquellos que no estén en Venezuela pues no pueden opinar pues sencillamente no podemos apoyar en lo absoluto es de terrible punto de vista la nación del venezolano no se limita solamente al territorio Venezuela está en donde está cada uno de sus hijos de bien eso está pasando mucho actualmente y no porque ustedes estén pegados al territorio son más o menos venezolanos o pueden opinar más o menos por Dios opinen pero siempre hagan lo mejor por esta patria por esta nación que tanto nos ha dado a nosotros sus hijos y al mundo en general bueno se nos está terminando ya el tema César como siempre tus apreciaciones desde el punto de vista del estudio de la historia que es uno de tus fuertes nos despedimos esperamos sus opiniones y si me atrevo a hacer una propuesta que es desearle algo a Venezuela feliz cumpleaños y te deseo libertad todos lo hacemos chao y